Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O bote espacio y te olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Baila el racón Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O bote espacio y te olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Vaya negra con ¡Vamos!